Tras hacerse pública la violación de una menor de edad en el departamento de Retaluleu, los pobladores decidieron expulsar a la familia del supuesto agresor. Vecinos de la comunidad Santiago Agrícola del municipio de Champerico, Retaluleu, se han pronunciado sobre la violación contra una niña de 11 años, fechoría que fue cometida por el hijo de un pastor evangélico de una iglesia de esa misma localidad. Los lugareños se reunieron recientemente en la escuelita de la comunidad, donde acordaron que dicha familia será expulsada del área porque el sujeto representa peligro para los demás niños. No quieren que se vuelva a repetir otro caso similar. El acto de violación contra la pequeña ocurrió la semana pasada cuando ésta retornaba de ir a dejar alimentos a su abuelita, que realizaba trabajos de agricultura en el campo. El individuo, quien es un adolescente de 17 años, aprovechó lo desolado del sector para agarrar a la niña con lujo de fuerza para abusarla. Los representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo Cocode indicaron que es la segunda ocasión que el sindicado comete un acto de esta índole. El año pasado abusó de un niño y las denuncias están puestas en los órganos competentes, pero a la fecha no han hecho nada para poder capturarlo. La niña de 11 años está recibiendo ayuda psicológica que le servirá para poder salir adelante después del trauma que le provocó la violación. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.